Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper súper bien, bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a tejer paso a paso este gorrito pero antes de mostrarte bien a detalle el gorrito primero quería pedirte por favor que le des me gusta al vídeo ya que eso es de gran ayuda para mí y si puedes suscribirte si no lo has hecho y también dejar un comentario acerca de lo que te ha parecido este hermoso gorrito ya que si haces eso es un apoyo grandísimo que tú me vas a estar dando a mí y yo te lo voy a agradecer muchísimo ahora sí, vamos a mostrarles esta belleza que vamos a estar enseñándoles el día de hoy es un gorrito, es unisex, lo puedes tejer en todas las tallas miren qué belleza de gorrito, tiene un relieve muy 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 particular que es así como hojitas, me encanta, está súper súper bonito y lo más importante gente es que está súper fácil de hacer, créanme que sí ahora sí amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso de este hermoso gorrito vamos a la lista de materiales ok amigos y amigas, estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar este gorrito 100 gramos aproximadamente es de cualquier lana yo voy a estar utilizando esta que pueden ver su textura mide aproximadamente unos 3 a 4 milímetros más o menos y lo voy a estar acompañando con el gancho de 5.0 milímetros ahora sí, vamos entonces a comenzar para comenzar con nuestro tutorial lo primero que ustedes tienen que saber es que se va a trabajar primero vamos a hacer una cadenita base que es lo que va a definir la altura de nuestro gorrito entonces, para nuestra talla de 4 a 10 vamos a hacer una cadenita base que tenga 31 puntos ok para la talla de bebés vamos a hacer una cadenita base que tenga 25 puntos y para la talla de adultos vamos a hacer una cadenita que tenga 37 puntos ok ahora, vamos a empezar entonces con nuestra cadenita base de 31 puntos vamos a hacer nuestro nudo deslizado una vez que ya lo tenemos vamos a hacer cadenitas traten de que las cadenitas no queden tan apretadas sino que puedan ceder queden bien flojitas ok amigos ya tenemos 31 cadenas miren estas 31 cadenas miden aproximadamente ya les voy a indicar aproximadamente 23 centímetros ok para que tengan en cuenta ahora sí vamos entonces a empezar con nuestra puntada lo primero que vamos a hacer es regresarnos a la 1, la 2 cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos nuevamente punto deslizado ahí está primer punto deslizado ahora en la cadenita que sigue vamos a hacer otro punto deslizado vamos a hacer 2 3 4 5 y 6 puntos deslizados ahora vamos a hacer una cadena vamos a dar la vuelta y ahora vamos a tejer aquí un punto deslizado en el siguiente punto todo agarrando la hebra de atrás ok vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto agarramos lazada porque vamos a hacer un medio punto en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto sacamos por 2 y luego por 2 lazada vamos a tejer otra vez un punto alto sacamos por 2 y luego por 2 y ahora en este último punto vamos a hacer doble lazada y vamos a agarrar la hebra de atrás para tejer un punto alto doble sacamos por 2 por 2 y por 2 y así es como se tiene que ver ok vean bien para que sepan que así se tiene que ver ahora vamos a hacer una cadena vamos a dar la vuelta y ahora vamos a ir deslizando todos estos puntos ok estos 6 puntos que trabajamos siempre agarrando la hebra de atrás 1 2 3 4 5 y los 6 puntos que trabajamos al deslizar los puntos traten de no hacerlos tan apretados ok super importante por eso les digo de trabajar con un gancho más grande si están trabajando con un gancho más pequeño se les va a complicar ahora vamos a deslizar aproximadamente 6 puntos más desde el que sigue ok 1 2 3 4 5 6 hasta aquí vamos a deslizar puntos empezamos con el primero 1 2 3 4 5 y 6 ahora vamos a hacer una cadena damos la vuelta y ahora voy a regresar tejiendo un punto deslizado ahora vamos tejiendo un punto bajo agarramos lazada y vamos a tejer un punto medio alto agarramos lazada y vamos a tejer un punto alto vamos a tejer otro punto alto y vamos a tejer vamos a hacer doble lazada y vamos a tejer un punto alto doble nuevamente doble lazada un punto alto doble y ahora me voy a regresar en espejo que quiere decir que voy a tejer lo que tejí de acá para acá lo voy a tejer de acá para acá serían dos puntos altos un punto medio alto un punto bajo y cerramos con un punto deslizado así se tiene que ver fíjense que tejimos todo lo que tejimos en estos seis puntos es lo mismo que vamos a tejer desde acá para acá acá si me explico o sea punto alto doble dos puntos altos punto medio punto bajo punto deslizado entonces ahora voy a hacer una cadena me doy la vuelta y voy a tejer puntos deslizados voy a deslizar chicas y chicos todos estos puntos aquí hay 12 puntos voy a deslizar voy a deslizar todos hasta llegar aquí ok ya deslizamos estos 12 puntos ahora voy a deslizar 6 puntos más solamente 6 empezamos desde este 1 1 2 3 4 5 y 6 ahora voy a hacer lo mismo que hice acá en esta parte lo voy a hacer aquí y no me va a llegar completo sino hasta la mitad fíjense hacemos una cadena damos la vuelta y agarrando la hebra detrás vamos a hacer un punto deslizado luego de ese punto deslizado vamos a hacer un punto bajo lazada punto medio alto alto lazada punto alto otro punto alto doble lazada punto alto doble doble lazada otro punto alto doble y ahora me voy a regresar tejiendo lo que tejí de aquí para acá si o sea en espejo me regreso serían dos puntos altos uno y dos un punto medio alto un punto bajo y un punto deslizado y ya está se dan cuenta que es exactamente lo mismo que hicimos acá lo hicimos acá ahora voy a regresarme tejiendo un punto deslizado y voy a repetir lo mismo que hice acá primero seis puntos si deslizo los seis y voy a hacer exactamente lo que hice acá y acá luego de deslizar los seis me voy a regresar haciendo esto mismo ya no les voy a explicar verdad porque ya se los enseñe entonces entonces que vamos a hacer vamos a avanzar primero estos seis puntos deslizados o sea seis cadenas repiten el proceso y luego seis estas seis últimas cadenas repiten el proceso y les va a quedar esto miren este de acá este de acá les va a quedar aquí hasta el final entonces vamos a continuar y ya les muestro como se me ve ya hemos terminado toda la cadenita y vean que se repite o sea esto de acá que fue donde quedamos se repite acá acá y acá hasta ya haber terminado la cadena una vez que ya así queda se tiene que ver algo así para que sepan entonces ahora vamos a hacer una cadena y vamos a regresarnos por todo esto tejiendo puntos deslizados deslizamos ya todo completo hasta acá al final y ahora aquí vamos a levantar con dos cadenas vamos a dar una vuelta y ahora vamos a tejer por este lado fíjense vamos entonces a agarrar una enlazada y vamos a tejer aquí agarrando la hebra de atrás un punto alto así punto alto lazada otro punto alto dos y un tercer punto alto ahora vamos a hacer un punto medio alto un punto bajo y un punto deslizado y vean se tiene que ver algo así ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que ya termina en verdad que se tiene que ver así entonces ahora me van a ir deslizando todos los puntos así todos me van a ir deslizando todos 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 traten de no hacerlos tan apretados deslizamos estos seis ahora vamos por estos seis luego estos seis hasta llegar al final entonces de aquí se pasan al siguiente deslizamos el último puntito este de aquí y ya está así es como tiene que verse ahora vamos a hacer entonces una enlazada y vamos a regresarnos igual tejiendo punto deslizado por todo esto ya llevamos una vuelta verdad entonces ahora vamos con la segunda vuelta de puntos deslizados igual agarrando la hebra de atrás entonces vamos al final hasta aquí muy bien amigos vamos a terminar esta vuelta deslizando este último punto hacemos una cadena damos la vuelta y ahora vamos a volver a hacer una vuelta de puntos deslizados por cada punto por cada espacio entonces desde acá empiezan con el primer punto deslizado y así van a ir deslizando hasta llegar al último punto como siempre les digo traten de no apretar sus puntos deslizados ok así que vamos a continuar hasta aquí vamos a terminar esta segunda vuelta de punto deslizado hacemos una cadena y vamos a hacer otra vuelta deslizamos desde este primero y vamos a ir deslizando hasta el final de la vuelta luego que termine en esta vuelta ya esta sería la última vuelta que necesitamos que necesitamos hacer así con puntos deslizados corridos y se tiene que ver algo así y una vez que ya se ve así que está recto acá en la parte de acá arriba entonces ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que tejimos desde la primera vuelta desde el primer punto con nuestra cadenita base todo es igual yo te voy a enseñar nuevamente para que tú veas que si es cierto un poquito acá arriba y ya luego tú vas a continuar porque es exactamente el mismo proceso solo lo único que tú tienes que hacer es regresar el video a esta parte donde te enseñé para que lo hagas tal cual entonces para que tú veas que si es cierto que tienes que avanzar tal como te enseñé en las vueltas pasadas fíjate aquí vas a hacer una cadena damos la vuelta y vamos a deslizar solo seis puntos uno dos tres cuatro cinco seis hacen una cadena dan la vuelta y ahora van a trabajar un punto deslizado un punto bajo una lazada y van a trabajar un punto medio lazada punto alto lazada otro punto alto y ahora van a cerrar con un punto alto doble se dan cuenta que esto es exactamente lo que hicimos aquí miren es exactamente igual esto es lo mismo que esto ahora luego que terminan esto de acá van a hacer una cadena y van a deslizar estos puntos estos seis puntos de acá dos tres cuatro cinco y seis y ahora van a deslizar solo seis puntos de aquí de aquí se van a pasar a deslizar seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis ahora van a hacer una cadena y se van a pasar para este lado y van a tejer fíjense miren punto deslizado punto bajo lazada punto medio alto lazada punto alto lazada punto alto doble lazada punto alto doble doble lazada punto alto doble lazada punto alto doble lazada punto alto lazada lazada punto medio alto ahora cerramos con punto bajo y finalmente con punto deslizado y ahí está, fíjense lo colocamos así para que ustedes vean que este grupito de acá es lo mismo que este grupito y este grupito es lo mismo que este grupito entonces así ustedes me van a continuar como hicieron en todo esto los puntos deslizados todo exactamente igual para eso como les digo deben regresar el video y fijarse en lo que hicieron en estas partes para que lo hagan ahora aquí y así van a ir avanzando vuelta tras vuelta y así hasta que les vaya creciendo ok amigos y amigas una vez que ya hemos avanzado con todo esto aquí tenemos aproximadamente unos 50 centímetros que es lo que yo necesito ¿sí? ahora para sacar esa circunferencia esa medida traten de estirar un poquito porque esto es bien elástico y si generalmente él va a abrirse porque es elástico entonces tenemos que hacerlo con una medida menos de lo que realmente necesitamos entonces una vez que ya tenemos esto completo ahora lo que vamos a hacer es aquí soltar porque vamos a cerrar así entonces soltamos aquí entonces una vez que ya soltamos vamos a enhebrar enhebramos nuestra aguja lanera y entonces vamos a juntarlo así miren de esta manera y vamos a empezar a coser estas dos o otra cosa súper importante antes de que se me olvide es que la última sección o la última vuelta que deben tener es de los puntos deslizados completos o sea de principio a final entonces ahora sí juntamos ¿verdad? y entonces van a empezar a coser agarrando de parte y parte ¿ok? así entonces ustedes se van a pasar para este espacio de acá juntan y ahora miren como van a coser de acá de este lado que es donde tengo la última vuelta y aquí es donde empecé entonces ustedes de donde tengo la última vuelta ustedes se van a meter por el hoyito y van a salir por arriba y de ahí se pasan al siguiente o sea hasta aquí y así van a ir cerrando se meten por aquí recuerden es por aquí salen por ahí y se van a pasar al siguiente ok amigos y amigas ya hemos cerrado miren así es como se ve quedó súper bien aquí está el cierre de mi vuelta y vean que se ve bien cerradito ahora con esto mismo voy a cerrar aquí la parte de arriba con esta aguja entonces voy a ir pasando así en forma de zig zag para ir cerrando el gorrito en la parte de arriba así que de esta manera es como vamos a ir pasando ok una vez que ya pasamos entonces vamos a cerrar de esta forma con la misma aguja con la misma aguja lanera vamos a pasar varias puntadas así varias para cerrar y que quede bien asegurado entonces sería algo así a ver una vez que ya cerramos arriba entonces así es como quedaría esta parte de aquí miren qué bonito ha quedado entonces ahora una vez que ya está así yo tengo este pompón que voy a colocar aquí en la parte de arriba esto es opcional créanme que así se mira súper bien la verdad es que no se necesita colocarle pompón me parece que así se mira muy bien súper bonito me encanta este resultado créanme que voy a tejer muchos más de diferentes colores también y es unisex o sea le queda a niños a niñas hombre mujer súper súper adaptable para todas las edades también esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí si así fue déjamelo saber en los comentarios recuerda suscribirte darle me gusta ya que eso es de gran ayuda para mí así que nos vemos para una siguiente oportunidad chao 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 ¡Gracias!